El Ayuntamiento de Arrecife pedirá a los propietarios de los apartamentos abandonados de La Concha que tomen medidas después de que varios vecinos denunciaran el estado de estas viviendas que se encuentran llenas de suciedad y de ocupas. Desde el Consistori afirman que no existe ninguna denuncia policial sobre la situación de estos bungalows, pero tras la denuncia hecha pública por Lancelot Televisión, han decidido tomar cartas en el asunto. La oficina técnica ha mandado a la aparejadora que en el día de hoy ya tendremos el informe sobre la mesa. La policía también tiene que hacer su informe y con estos dos requerimientos, con estos dos informes, se le requerirá a la propiedad que tiene que tener esos apartamentos en un estado, en el mejor estado posible. Que no lo hace, hay un procedimiento que hay que seguir desde luego, que no lo hace una vez el plazo que se le dé por parte del Ayuntamiento, que suelen ser 15 días, el Ayuntamiento tendrá que acometer esas obras y después repercutirán desde luego en los propietarios. Estos apartamentos llevan varios años sin ser alquilados y estaban deshabitados. Hasta hace meses pertenecían al complejo turístico de Playa Flor, pero el pasado mes de octubre se vendió a una empresa alemana, que por ahora no ha hecho nada para rehabilitarlos.